¡Hola! ¿Cómo os ha ido? ¿Recordáis que estábamos analizando esta serie? ¿Habéis descubierto de qué color es el cubo número 30? Queremos saber de qué color es el cubo número 30, pero no queremos tener que juntar o dibujar tantos cubos. Como siempre nos dice Logos, es de buenas y buenas matemáticas buscar regularidades y patrones que nos ayuden a razonar para hacer deducciones. Como el patrón que se repite y se añade en cada repetición está formado por 4 cubos, enseguida podemos ver que la cantidad de cubos aumenta con cada repetición siguiendo los resultados de la tabla del 4. Con una repetición tenemos 4 cubos, con la segunda 8, con la tercera 12. Vamos sumando 4 cada vez. ¿Lo veis? Estos son los resultados 8 veces 4 es 32. Por tanto, en la repetición 8 tendremos 32 cubos. En este caso, como sabemos que el patrón son paquetes de 4 cubos, podemos imaginar el último paquete de la repetición 8 y descubrir que el cubo número 30 es de color azul. ¿Lo habíais pensado así? Hay distintas maneras de imaginarlo. Muy bien, de cara al próximo vídeo os presentamos una nueva serie. Aquí tenéis el patrón de repetición y os planteamos de qué color será el cubo 53 de esta serie. Pensadlo y anotadlo, que lo hablamos en el último vídeo. ¡Hasta luego!